Alimentos para el diabético, las 10 mejores recomendaciones. Hola, este es el capítulo número 3 de estas estrategias para poder realizar un plan de alimentación adecuado si vives con diabetes. Y hoy vamos a hablar acerca de los alimentos para diabético, las 10 mejores recomendaciones. Y déjame platicarte que existen muchos alimentos que debes de conocer y sobre todo aprovechar en tu día a día. Vamos a aprovechar alimentos como las espinacas y las acelgas. Estos alimentos son una fuente muy rica de fibra y por supuesto de carbohidratos. Pero déjame decirte que tienen la capacidad de retrasar la absorción de los carbohidratos. Por esa razón lentifican que los niveles de glucosa en la sangre lleguen a valores muy altos. Y nosotros recomendamos que aproveches estas maravillosas espinacas o acelgas y las combines con elementos como los fideos, el arroz o la pizza. Puesto que pueden ayudar a regular tus niveles de glucosa de manera esplendorosa. Otro alimento que seguramente te gustaría integrar en tu plan de alimentación es el famoso nopal o cactus. La verdad es que los mexicanos lo comemos con mucha frecuencia. Y ciertamente es que en la comunidad que vive con diabetes los puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Y esto se debe a que es uno de los alimentos con una importante cantidad de fibra. Además es una fuente de muy bajos hidratos de carbono. Por lo tanto puede ayudarte a controlar tus niveles de glucosa. El nopal o el cactus es una fuente muy importante de minerales, de vitaminas, por supuesto de fitonutrientes, antioxidantes. Y su versatilidad en la comida hace que lo podamos integrar en elementos como los guisados, las ensaladas y por supuesto los asados. Otro alimento que estoy segura que debes integrar a tu plan de alimentación son los pescados. Y déjame decirte que lo ideal es que sepas que los pescados son una fuente muy importante de proteínas. Y también de grasas, pero son las grasas más nobles que podemos aprovechar. Puesto que estas pueden ayudarte a preservar la salud de tu corazón y de tu cerebro. Normalmente siempre vamos a recomendarte que uses los pescados y que naturalmente sean pescados de agua fría. También puedes integrar elementos como el salmón y el atún. Idealmente cuando elijas pescados asegúrate de que estén frescos. Yo sé que no en todas las regiones del mundo los podemos conseguir frescos. Si por alguna razón los eliges enlatados, te voy a atreverte a sugerir que el enlatado tenga un elemento como agua y no aceite. Puesto que los enlatados que tienen agua pueden ayudarte mejor a controlar tus niveles de glucosa en la sangre. Ahora, también debes de saber que la preparación del pescado es muy importante. Si decides comer pescado te voy a recomendar que sea cocido o coche, poche perdón. También que sea hervido o por supuesto al horno o quizá asado. Pero por favor evita que tu pescado sea frito. Puesto que esto le va a quitar todas las propiedades y lejos de ayudarte podría perjudicar tu salud. Ahora, también puedes integrar los yogures. Tienes que saber que idealmente debes elegir yogures bajos en grasa y sin azúcares añadidos. Puesto que estos te pueden brindar una importante fuente de proteínas, de calcio y por supuesto de grasas naturales. Idealmente debes de saber que los yogures se deben utilizar entre comidas. Esto es, puedes comerlos por ejemplo a media mañana o a media tarde. Te sugerimos esos horarios puesto que los yogures pueden ayudarte a sentirse satisfecho y generar saciedad. Tienes que saber que los yogures evitan la gula y te pueden ayudar a controlar esas ansiedades por comer esas botanas que a veces son fritas y no son nada saludables y que nos encanta comer entre comidas. Así es que comer yogur podría ser una muy buena opción. Otro alimento que puedes integrar en tu dieta viene siendo el aceite de oliva. Definitivamente aporta muchas maravillas a tu cuerpo. Es uno de los aceites que puede garantizar salud de tu corazón y de tu cerebro. Además que es muy recomendado puesto que enriquece mucho el sabor de los alimentos. Pero tienes que saber algo muy importante del aceite de oliva. El aceite de oliva si lo pones a calentar y alcanza temperaturas considerables va a perder todas sus propiedades. Así es que busca la manera de ocuparlo lo más natural posible. Otro alimento que me gustaría que integras en tu plan de alimentación y que va a enriquecer mucho tu día a día va a ser el aguacate. Definitivamente su textura y su sabor son maravillosos. Y los puedes aprovechar en elementos como aderezos, salsas, inclusive ponerlo untado en los panes. El aguacate es otro de los alimentos que puede ayudarte a preservar la salud de tu corazón y por supuesto de tu cerebro. Y tienes que saber que a pesar de que tiene un importante aporte de calorías, desafortunadamente no van a perjudicar tu salud si tú lo consumes de manera responsable. Lo puedes integrar en tu plan de alimentación prácticamente diario pero no en cantidades excesivas. Y de esta manera vas a poder aprovechar muy bien este maravilloso alimento. Otro alimento que también puedes aprovechar viene siendo la quinoa. Déjame platicarte que es un alimento que es una fuente muy importante de proteínas y muy poquita porción de grasa la que te proporciona. La verdad es que también es muy versátil y lo puedes aprovechar en guisos, en salteados con vegetales e inclusive en tomarlo o comerlo con leche y fruta. Y aprovecharlo en los desayunos. Otro alimento que podrías aprovechar vienen siendo los arándanos. Definitivamente tienen un aporte muy bajo en calorías y definitivamente una cantidad muy poquita de sodio es la que nos aporta. Déjame platicarte que mucha gente los utiliza para enriquecer alimentos como el helado hecho en casa. Así es que puedes aprovecharlo cuando quieras hacer un postrecito de esta índole o inclusive para salsas. También puedes aprovechar los frutos secos. Déjame decirte que elementos como las nueces, las almentas o las avellanas pueden ayudarte a hacer una dieta muy rica. Y ciertamente es que aunque tienen una importante cantidad de calorías y de grasas, todas ellas viven siendo muy saludables. Y van a ser una fuente de energía para tu día a día. Los científicos recomiendan que no excedan los 25 gramos de estas frutos secos. La verdad es que si comes 25 gramos de estos frutos secos, van a aportarte la misma cantidad de calorías que una manzana. De todas las bondades que tiene comer estos frutos secos, es que definitivamente te pueden ayudar a mitigar el hambre. Y por supuesto a controlar la ansiedad que a veces tenemos en nuestros planes de alimentación. Definitivamente puede ser una colación muy saludable en tu plan de alimentación de tu día a día. Y por último quiero platicarte de las maravillosas leguminosas. Déjame platicarte que son una fuente muy importante de carbohidratos, pero estas son de absorción lenta. Esto definitivamente es una muy buena noticia. Puesto que tienen un aporte muy importante de fibra y generan bastante saciedad. Idealmente se les recomienda a los pacientes que las consuman de dos hasta tres veces por semana. Y por supuesto la porción que se les recomienda es una taza, que no exceda los 240 mililitros del alimento cocido. Si te gustó este video por favor comparte, comparte, comparte. Y si quieres aprender más acerca de la alimentación de una persona que vive con diabetes, te voy a invitar a que veas el siguiente video. Se llama 20 alimentos para diabéticos que debes evitar. Y también que veas los videos anteriores porque cada capítulo te puede orientar en cómo hacer una dieta saludable. Y sobre todo cómo controlar tus niveles de glucosa si vives con diabetes. Puedes ver este video o puedes ver este otro video. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video. Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives la campana de notificaciones. Y por favor sígueme en mis redes sociales. Gracias, cuídate mucho. Bye. Chau.